Música Hey que tal somos, aquí Formo Bonero Presentando su nuevo gameplay del Train Simulator 2014 Y estamos en un nuevo escenario En The Isle of Witch La isla de la persona y primero leemos el escenario Primero conduce hasta Bradding Y espera a que algunas personas se bajen Y descarguen tus herramientas Entonces ve a Sandown Estamos yendo con este carricoche Realmente no se Ah, tengo aquí unas traviesas creo de acero Uy, de acero de madera ¿Puede ser? ¿Qué es esto que estoy llevando? No se que estoy llevando, pero bueno Estoy llevando el carricoche este Que es por lo que me ha hecho gracia Este vehículo de aquí enano Que por cierto acelera solo Si le das a frenar A ver como acelera Madre mía, esto coge velocidades insospechadas Entonces me ha hecho mucho Coño, hay dos personas Uno delante y otro detrás El operario, o sea el operario Me ha hecho mucha gracia porque Va, o sea No se, el coche este de reparación De vehículos No lo había visto nunca Bueno, si que lo había visto Pero nunca me había puesto a jugar con él Y me apretecía Ojo al sonido que hace, ojo Se nota que es diésel bastante Entonces Esta es la Ruta de The Isle of Witch Es una pequeña ruta De 20 minutos creo Pero bueno Nada, un momento gracioso Al enseñaros el vehículo este No se realmente que tengo que hacer Supongo que simplemente Dejaré la carga Donde haya que dejarla Y ya está No creo que El carricoche este Que es muy gracioso Vaya Es decir Tenga que descargar algo Simplemente Voy hasta el lugar Entonces contaros Bueno He intentado Aparte de O aparte En vez de subir esta ruta Y este vehículo Que por cierto Acelera mucho Pero no pasa De los 20 kilómetros Por hora Tío 20,6 No baja Joder Macho Me va pisando huevos Bueno Pues aparte de esta ruta Que es la que os he querido traer Eh He querido traer Grabaros He querido también Grabaros una de La ruta Iberia La versión 5.0 Bueno Lo he vuelto a intentar He intentado con un vehículo Propio del juego Con un vehículo del ave El ave mío Para volver Como os están gustando los mods Pues traeros el ave Bueno Definitivamente no va bien Eh No sé Ya probaré otro día A verla Descargármela Y volvérmela A reinstalar entera Pero vamos No me va bien Entonces Como no he podido traeros esa Pues he buscado alguna otra ruta Y tal Y mira Me encontraste Corricoche gracioso Y os lo he querido traer Y en segundo aspecto Hablaros ya De la ruta de New York A New Heaven Que en la semana pasada Os hablé de ella Bueno Pues ya La han lanzado La lanzaron Creo que el Viernes O el viernes O el jueves No sé Pero ya la han lanzado Entonces incluye Eso La ruta de New York A New Heaven La Un tren La Un tren Digamos No el moderno Moderno Que os enseñé Pero Si veis el episodio anterior Del Tren Simulator Os enseñé un montón de imágenes Pues Está El tren anterior Que no sé realmente el nombre Hay uno que viene por defecto Y luego se puede comprar También con otro tren Que también ya han lanzado Que es El HHP8 Creo El HPP8 Que es otro tren Muy bonito Que también sirve En esta ruta Y bueno La velocidad de este vehículo Ha subido Exponencialmente Ahora vamos A 20,8 De 20,6 A 20,8 Y este hombre de aquí Tiene cara de aburrirse Está todo el rato mirando el reloj Mira a derecha A izquierda A izquierda Tiene un muro Mira al frente Bonito paisaje Se vuelve a mirar el reloj Vuelve a mirar A izquierda Y a derecha En fin Entonces Eso Esta ruta ya he salido Es una ruta Que va desde Central Station La estación central De Lond De Nueva York Luego también va por Una estación de Ahora mismo no me sale el nombre Pero bueno Otra estación de Nueva York Central Y luego sale a la superficie Y tal Es bastante Está bastante bien la ruta Pertenece al Northeast Corridor Que ya os subí un Episodio hace mucho Con la línea Filadelfia Creo Bueno pues Los trenes de esa línea Que usé también En el gameplay También están en esta Porque realmente Es una continuidad No se quien propuso Que se pudieran unir Pues bueno No se si las pueden unir O algo Pero vamos Si se uniesen Estaría genial Entonces Os traeré El próximo episodio El próximo domingo Si puedo Un episodio De ese De esa línea Que bueno Es una línea Que yo creo Que va a dar Bastante jugo Sobre todo Cuando saquen El Metro North Kawasaki Que es un tren Que está Bueno es el tren Este rojo Que os enseñe Que hay más imágenes Por cierto De ese tren Ya con los interiores Y todo Y bueno Es un tren Que tengo muchas ganas De ver El servicio Que hay Que tenemos O sea De los trenes Que han Que han traído Que es Bueno Por defecto Son seis escenarios Hay un tren Hay un tren De carga Hay un tren De carga Si señor No solo Pasajeros Y otro De pasajeros Y luego El DLC Que os he dicho Que es un vehículo El más moderno Pues los dos De pasajeros Creo Creo que no hacen Paradas muy a menudo Que son digamos Servicios De larga distancia Y por tanto El Metro North Sería el que Si que haría Ese servicio De parar En cada estación Que bueno Que estaría Bastante bien ¿No? Este que hace? Que está conduciendo Y no mira ¡Coño! Dios Le doy para adelante Y se me sube la cámara Mira Ah pues ahora no Madre mía Están más aburridos Ahora mirad A la izquierda Y mirad A la derecha Y mirad A la recto ¡Ja! Están haciendo Lo mismo los dos No sé por qué Me extraño En fin Entonces Esa es la ruta La próxima semana Os la traeré Un episodio Con Bueno Veré con qué vehículo Pero vamos Las dos locomotoras Seguramente de pasajeros Claramente Las dos locomotoras De pasajeros Están muy bien Muy chulas Sobre todo La del DLC Más aún Pero vamos Las dos son muy chulas Porque me parecen Muy modernas Y luego sobre todo El Metro North A saber cuando lo sacan Igual a finales de este mes Pero bueno Que tengo muchas ganas De subirlo El tema de la ruta de Iberia Pues como no me funciona Pues Pues no sé Me la volveré a instalar Y ya veré cómo Lo consigo Para intentar subir algo Pero vamos Realmente esa ruta No traía nada nuevo Únicamente Algunos kilómetros Nuevos de vía Y fallos de errores Pero nada Destacado Nuevo Entonces Aparte de esto Bueno Contaros Que si me ha faltado Alguna noticia O algo por contaros Es porque he estado Un poco liado Ya se han ido Los alemanes Ya vuelve a la rutina Al canal Y vuelve toda A la normalidad Espero O eso Eso sí Ojo En el vídeo Del Eurotrack De este viernes Que bueno Por cierto Lo subí tarde Lo rendericé A tiempo Pero no lo había subido Durante toda la semana Y por tanto El viernes me avisaron Por Twitter Y lo subí al momento Entonces Ese vídeo Lo grabé El sábado pasado Es decir Si lo subí el viernes Pues lo grabé Seis días antes Bueno Pues hay muchas noticias Nuevas del Eurotrack Que no os he contado En ese vídeo Entonces El próximo viernes Os las contaré Entre otras cosas Pues Lo que ha contado En el blog Es ese software Algún vehículo nuevo Y alguna otra cosita Así que nada amigos Espero que os haya gustado Este gameplay Realmente estoy conduciendo Esto no sé a donde Porque no vamos A ningún lado Y esto va a pisar Hostia espérate Que ahora va 24 por hora Tú Es una cuesta Claro Y pilla velocidad Madre mía Que peligro Si es que esto no es serio Macho Esto no es serio Va más rápido Un tío corriendo Que esta máquina Macho Bueno en realidad Son millas Ojo 25 millas Serán 40 kilómetros por hora O algo así En fin amigos Espero que os haya gustado Ah tengo que parar En Bradding Espérate Voy a ir a ese sitio Voy a ir Voy a ir Ya que estoy conduciendo esto Vamos a hacer el escenario ¿No? Si es que voy más rápido Con la cámara Madre mía En fin No os volveré a traer Este bicho Era porque Lo he visto en el menú Y digo va Hoy es el día Hoy es el día Vamos a hacer la gracia Pero bueno No Tampoco Da mucho la gracia Pero bueno Y una cosa Noto demasiado No sé si lo notaréis En el vídeo Pero noto demasiado Oscura la imagen Será la ruta O algo Pero la noto demasiado Oscura Bueno Ahí está la estación De Bradding Espero que tenga que parar ahí Si Stop at Bradding Perfecto Paro ahí Y luego Nada más Ah no Lo voy a pasando A sitting Bueno da igual Yo voy a parar ahí Que no sé que coño Que tengo que hacer Porque vamos Yo no soy un No soy un servicio De línea regular Esto Ojo al interior De la máquina Creo que no hay luces Uy las luces Que se me han olvidado Ostras Que guapo Ahí con la luz Míralo los focos Iluminando bien Hombre Perfecto Mira que sosa Al interior No hay máquina Para acelerar Está todo negro Tío No he visto Máquina más sosa Y excusa más barata Para no hacer el interior Lo pones de negro Y ya está Madre mía En fin hombre Este vehículo Evidentemente es una tontería No es un vehículo Creo que no es de ningún DLC Vamos Mira que guapo El reflejo de la luz Iluminan bastante Los focos Hombre Es de obra Tendrán que iluminar Lo suyo A ver Estamos llegando A la estación esta Pero si es que esto va muy lento Míralo Ahora está guapo Oye No se me da un Un toque No se tío Me recuerda A las vías convencionales Yo que se Pero vamos Me gusta Me gusta Evidentemente Una ruta larga Con esto Es un horror Menos mal que Ponía que eran 20 minutos Porque si no Te tendrás aquí Todo el día Con una máquina Que va lentísima Pero bueno Por cierto Este vehículo Frena lentísimo Mira Frena al máximo Bueno Ahora va a frenar rápido Sabes Pero Frena un poquito lento Entonces Este ya está mirando la hora Macho Que pesados Son los conductores Vamos a frenar Está ahí la parada Vale ¿Qué ocurrirá? Hostia 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 Hola Que guapo Que guapo ¿Qué ha ocurrido Wey? ¿Qué le ocurrió? Esperate ¿Dónde hay que parar? Ah vale No Que creía que esto Estaba obstaculizando Pero realmente Es un contenedor Mal puesto aquí A ver Está puesta Puesta ¿No? Pero Me paso Me paso Me paso Me paso Este contenedor Macho No tiene rueda Oye Esto será Que se las ha estropeado Esto Y quieren que lo arregle ¿Puede ser? Frena coño Mira lo que le cuesta Frena al macho Vale Ahora ahí se para Pues nada No estamos haciendo nada útil Así que voy a dejar Aquí el gameplay En fin amigos Espero que os haya gustado Dadle a like Y bueno Lo siento mucho Por no haberos subido La ruta iberia Y en el próximo episodio Os subo Si que si la ruta The New Haven of New York Esperemos a ver Que tal está Gracias Y hasta la próxima A ver Three workmen Get off the personal career And load tools for the job Vamos Que hay tres personas Tres operarios Que se han encargado De quitar las traviesas Y que me vaya A la siguiente estación Nada interesante En fin amigos Un saludo y gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!